Le hemos dado un poquito más de jerarquía y cosas que van a ir ocurriendo año tras año. Llegar a tener de nuevo el festival, aquel de Acuarama que estaba en el nivel de cualquier festival del país. ¿La intención de esta intendencia es continuar a ir mejorando paulatinamente año tras año este festival tan popular? Sí, sí, por supuesto esperamos la colaboración de toda la gente de Belville. No es fácil hacer un festival, no es tan caro. Pero bueno, este año nosotros presentamos con mucha suerte, digamos tenemos nada menos que Alma de Luna que ha sido consagrado en Cosquí este año, contratado por muy poca plata cuando no estaban consagrados, así que vamos a aprovechar y la gente de Belville se va a encontrar como festival de buen nivel, una jerarquía de artistas muy buena.